19 Todas éramos jovencitas, inexpertas, glorianos, siempre pensando en que Bolivia siempre salga adelante. Solamente decirles un millón de gracias por ser nuestra Mami Gloria, nuestra confidente, la mamá que estuvo en los llantos de la risa, que nos apoyó hoy nosotros a nombre de cada una de estas reinas. Es muy difícil haberse llamado Bolivia. Quiero deslumbrarla para nosotros, nuestra reina de reina, agradecerles. Gracias. 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 ¡Mamá, feliz 40 años, que vengan mucho más, mucho más de enseñanzas, mucho más de historia y les deseo lo mejor del mundo, la amo mucho. ¡Felicidades con muchos años de gloria! 40 años que se convierten en historias de vida 40 años de mujeres que han marcado un antes y un después Mujeres que son un referente para nuestro país Que quedarán en el corazón de todos nosotros Mises que serán eternamente bellas, eternamente reinas Reinas por siempre Una fiesta más que haga para ti Una fiesta más felicitas Tu propios de gloria ya está aquí Para crear la feliz en tu vivir No te olvides, tu presencia van al día Tú eres el motivo de la alegría del tesón Tú eres la alegría del tesón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Sacrisa. Angélica Javier, Miss Tarija. Camila Grespo, définita Tarija. Gracias por ver el video. ¡Buenas noches, Bolivia! Damos inicio al certamen más importante del país, una nueva versión del Miss Bolivia que está transmitido a través de la Red 1 de Bolivia, organizado por Promociones Gloria que celebra hoy 40 años de llevar a reinas a nivel internacional, 40 años de gloria, belleza y cultura. Realmente ha sido emotivo el inicio de esta gran velada que hemos tenido hoy porque sin duda alguna reencontrarse con tantas reinas e iniciar de esta manera ha sido espectacular. Realmente qué emotiva apertura deciré con las reinas que han representado a todo nuestro país durante los 40 años de Promociones Gloria. Y hemos podido ver a todas las reinas una vez más en la pasarela del Miss Bolivia. Sin duda alguna, Carlitos, me sentí nuevamente reina y no sabés lo emocionante de poder compartir detrás del escenario con cada una de estas hermosas mujeres. Lo estábamos hablando antes de poder salir al escenario. Realmente nos llena de emoción, de gratos recuerdos, de tantas experiencias vividas y hoy celebrar los 40 años de Promociones Gloria, sin duda alguna, marcan una nota especial en nuestra agenda. Vamos a destacar la escenografía creada por el talentoso Quito Velasco, tremendo, inspirada en el aniversario de Rubí de Promociones Gloria. Y un agradecimiento especial también a Eric Numbela por la producción musical. Hemos visto también en este maravilloso escenario a cada una de las candidatas luciendo los trajes típicos de cada departamento de nuestro país. Y vamos a darle una felicitación especial a la señorita Oruro, Fabiola Céspedes, electa como poseedora del mejor traje típico, una creación del diseñador Rommel Rojas y Promociones Gloria. Ha querido hacer una mención especial por el diseño y creatividad al traje típico de señorita Potosí, Jocelyn Mariscal, de la diseñadora Sonia Avilés. Muchísimas felicidades por las maravillosas creaciones. Muchísimas felicidades a ambas de los departamentos que representan. Nosotros esta noche vamos a conocer a nuestras representantes en concursos internacionales del Miss Mundo y Miss Universo. Esas serán las elecciones que estaremos viviendo esta noche. Pero veamos algunos de los auspicios que recibirán las ganadoras del certamen de los patrocinadores. Y luego vamos al primer corte del Miss Bolivia 2019. Ya volvemos. Promociones Gloria agradece a las empresas que hacen posible la realización de la cuadragésima versión del Miss Bolivia 2019. Amazonas, La Nueva Santa Cruz, Udabol, Hotel Yotau, Hard Rock Café, Dr. Javier Pacheco, Medical Center. Todos ellos auspiciadores del certamen. Además del apoyo de EMA, Spa Medic, Gimnasio VIP Center, Patra, Instituto de Idiomas B y C, Clínica OREX, MIA, Joyería Tauro, DMF, SRL, Ministerio de Cultura, Felicar, Philips, Salón Gloria, CAC DeMont, Lorín Ville, Marco Velasco. Y a todo el equipo de profesionales que tienen a su cargo la preparación de la Miss Bolivia como ser... Dr. Carlos Eloy Ávila, Dr. Juan Manuel Zamora, Marco Velasco, Ronaldo Wellington, Gerson Hull, Salón Gloria. Bolivia. Amiga Gloria, hoy te felicito porque pienso que la trayectoria se celebra. se comparte y sobre todo se respeta. Por eso hoy te aplaudo porque 40 años haciendo reina es un trabajo digno de admiración. Que sean 40 años más. Yo estaré feliz de celebrarlo a tu lado. Querida Gloria, muchísimas felicidades. La verdad es que quienes trabajamos al igual que tú en el tema de los concursos de belleza sabemos de los grandes sacrificios que implica mantener viva una marca durante tanto tiempo. 40 años es toda una vida. 40 años en las que estoy segura has transformado las vidas de muchas de las jóvenes que han pasado por la plataforma de Miss Bolivia. Te felicito de todo corazón eres un gran ejemplo para todos los que estamos en esto y desde el día que te conocí a ti y a tu hermosa familia cuando me invitaste siendo Miss Universo para estar con ustedes en la final de Miss Bolivia en el año 91. De verdad que pude captar y pude vivir la calidez y el amor que transmites en todo lo que haces. Te mando muchísimos besos. Dios te siga bendiciendo y adelante. Quiero felicitar a Gloria Lirte hace sus primeros 40 años de trabajo arduo integrando a través de la belleza a toda esa región boliviana. Muchas felicidades de los deseos desde Cartagena de Indias, Colombia, donde hemos tenido una estrechísima relación desde hace muchos años. Gloria querida, un abrazo muy fuerte y felicidades. Quiero felicitar a mi amiga Gloria por cuatro décadas de mucho trabajo, muchas conquistas y por llevar el nombre de su país, Bolivia, de una forma tan positiva hasta el resto del mundo. Quiero agradecerle por su amistad, por su lealdad, por las enseñanzas en casi 20 años de amistad. Gloria, un beso y que vengan otros 40 años. Te quiero mucho. Volvemos en vivo y en directo con el Miss Bolivia 2019 y con estas hermosas palabras de los directores internacionales por este aniversario número 40. Muchísimas gracias de parte de Promociones Gloria y hermosas de verdad palabras que transmiten. Así es deciré y nosotros continuamos para presentar a nuestro curado calificador. Son destacadas personalidades internacionales y de distintos puntos del país que serán los encargados de elegir esta noche a las máximas exponentes de la belleza boliviana. Conozcámoslos. Vamos a saludar entonces Fabiana Nieva. Ella es Miss Tarija y Miss Bolivia Internacional 1997, abogada de profesión, pero desde que nació su pequeño, un niño especial dio a su vida un giro de 360 grados con Dios de la mano. La vida para ella tenía un propósito, luchar y ayudar a todas las madres para lograr la inclusión de niños especiales a nuestra sociedad. Bienvenida. Muy bien, saludamos a Stephanie Núñez. Ella es Miss Pando y Miss Bolivia Internacional 2012. Y Miss Jack Model Internacional 2012. Ella es ingeniera civil y es jefe de la unidad de infraestructura vial del ZETCAM en Pando. Bienvenida. Saludamos también a Carla Morón. Señorita Santa Cruz y Miss Bolivia Mundo 1995. Con semifinalista en el Miss Mundo Sudáfrica, electa reina de las playas de las Américas 97 en Curitiba, Brasil. Electa por Promociones Gloria como la modelo del siglo el año 1999. Orgullosa mamá y esposa. Bienvenida. También está con nosotros María Luisa Rendón Vallejos. Ella fue Miss Cochabamba y primera Miss Bolivia electa bajo la organización de Promociones Gloria en el año 1979. Es odontóloga con posgrado en Endodoncia Catedrática en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Simón. Es egresada de Arte y Música. Elaboró el libro de su cátedra y otros aportes a su facultad. Realizó varios escritos y publicaciones sobre literatura. Y forma parte de la Antología de Escritoras y Contemporáneas en Bolivia. Muchísimas gracias y bienvenida. Saludamos también a Sonia Montero. Ella es Miss Litoral y Miss Bolivia Internacional. Miss Fotogénica. Primera finalista en el Sertamen Modelo Internacional en 1988. Segundo lugar como mejor trajetípico en Miss Intercontinental 1989. Finalista del concurso Reina de Reinas en Estados Unidos. Actualmente es artista contemporánea reconocida mundialmente y representó a Bolivia dos veces en la Bienal de Veneste. Activiendo en museos y galerías de diferentes partes del mundo. Voluntaria en su labor social. Últimamente está creando obras sostenibles, programas con conciencia social y también activista de la salud. Bienvenida. Saludamos a Mariana García, Miss La Paz y Miss Bolivia Mundo 2012. Electa como mejor traje típico y entre las 15 finalistas del Miss Intercontinental 2012 en Alemania. Es administradora de empresas y presentadora de televisión. Muchas gracias. Bienvenida. Damos la bienvenida a Virgir Ellefsen. Ella nos acompaña y es Miss Cochabamba y Miss Bolivia Mundo 1987. Actualmente diseñadora de joyas y ha creado su propia línea llamada VL3. Bienvenida. Saludamos también al doctor Abel Montaño. Que él es el vedor en calidad de asesor de la empresa Promociones Gloria para efectos de la realización de procedimientos legales y actuación del jurado de cuya actuación dará fe pública la notaria del concurso, la doctora Claudia Heredia. A nombre de Promociones Gloria deseamos agradecer al jurado por honrarnos con su presencia. Muchísimas gracias por ser parte de este evento de belleza, el más importante de todo el país. Carlitos, te cuento de que nuestras candidatas ya tuvieron su primer encuentro con el jurado calificador, así que ellos tienen listos el puntaje que ha salido de esta reunión que tuvieron en el Hard Rock Café aquí en Santa Cruz, los cuales lo pueden apreciar ahora mismo en pantalla. Adelante. Estos son los primeros puntajes de la noche y aún falta muchísimo por evaluar. Promociones Gloria ha visitado cada rincón de nuestro país, exportando además la cultura al mundo. Y este año la visita fue justamente al municipio de San Ignacio de Velasco, donde la recibieron como a reinas. Así que le hacemos un agradecimiento especial al señor alcalde, el licenciado Salses. Muchísimas gracias por ser parte de este importante Miss Bolivia. Muchísimas gracias. Y ahora sí los dejamos con estas maravillosas imágenes. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Agradece a la alta costura boliviana que año tras año apoyan los certámenes. ¡Galos Sánchez! Sonia Avilés, Valeria Ángelo, Jenny Roda. Clínica Ores, aquí comienza tu mejor sonrisa. Lujo, confort, elegancia, impecable atención. ¡Galos Sánchez! ¡Galos Sánchez! ¡Galos Sánchez! Gracias por ver el video. ¡Galos Sánchez! ¡Galos Sánchez! Gracias por ver el video. ¡Galos Sánchez! ¡Galos Sánchez! Gracias por ver el video. Y la verdad que sigo diciendo que usted es motivo de inspiración para las nuevas generaciones. ¡Galos Sánchez! 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 Así es deciré, pero hemos llegado a la segunda parte de nuestro evento. Uno de los cuadros más alegres, el cuadro de las 22 candidatas en trajes de baño, luciendo los diseños de Kat de Mold en esta pasarela. Estarán acompañados de Un Río, grupo musical que hará el estreno de su canción, Nadie como tú. Presenciamos, Héctor. Hey, girl. Guess who's back, baby. Es un pecado no pensar en esa boquita, en esos ojos que me paralizan. Es una mirada tan hermosa que fácilmente ella combina con su sonrisa. Es que no hay nadie como usted, y su sonrisa me hace enloquecer. Es que no hay nadie como usted, y su mirada me quema mi piel. Mi amor, no hay nadie como usted, no, 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 como usted. Mi amor, no hay nadie como usted, no, 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 como usted. Te quiero. Y te confieso que no hay nadie como usted, que haga latir mi corazón. Y me ponga el mundo alrededor. Una mirada que hechiza, loquita, dulce perfume, que corre con la brisa, preciosa y hermosa sonrisa. Yo le digo al oído. Yo le digo al oído. Pues ya tiene las fotos. Y ya está ahí. Los maestros de allí. Yo le digo al oído. Paraführemos un poco el pecadoandidato. W Alcázar, Miss Benny. María del Carmen, Milán, señorita Benny. Carolina Paz, Miss Cochabamba. ¡Rachel Torres, señorita Cochabamba! 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 Ana María Pereira, señorita Chukisaca. Fernanda Maceda, Miss Illimani. Andrea Terán, Miss La Paz. Madaí Colque, señorita La Paz. Fabiana Ayaviri, Miss Litoral. Fernanda Castero, señorita Litoral. Alexandra Cárdenas, Miss Oruro. Fabiola Céspedes, señorita Oruro. Carlile Cuellar, Miss Pando. Neida Chukimia, señorita Pando. Cleili Capiona, Miss Perla del Acre. Pamela Caviedes, Miss Potosí. Jocelyn Mariscal, señorita Potosí. Fabiana Hurtado, Miss Santa Cruz. Isiar Díaz, señorita Santa Cruz. Angélica Romero, Miss Barica. Camila Crespo. Camila Crespo, señorita Tarija. Camila Crespo, señorita Tarija. Camila Crespo. Camila Crespo. Es que no hay nadie como usted y su sonrisa me hace enloquecer, es que no hay nadie como usted y su mirada me quema en mi piel Mi amor, no hay nadie como usted, no, 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 como usted No hay nadie como usted Andamos dando clases de música ¡Vamos! 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 Gracias Carlitos y también agradecemos al grupo Honrío que nos estuvo acompañando en este hermoso cuadro y como siempre Promociones Gloria destacando el talento boliviano Pero a continuación los invito a ver un pequeño video resumen de las elecciones previas que se realizaron durante el concurso y con estas imágenes nos vamos a un pequeño corte pero ya volvemos con más del Miss Bolivia 2019 Miss Deporte Patra Señorita Santa Cruz Isiar Díaz Miss Personalidad Udabol Señorita Santa Cruz Isiar Díaz Mejor traje típico Señorita Oruro Fabiola Céspedes Chica Amazonas Miss Chukisaka Valentina Pérez Mejor silueta Emma Spa Señorita Santa Cruz Isiar Díaz Mejor sonrisa Orest Miss Santa Cruz Fabiola Hurtado Miss Fotogénica El Deber Miss Tarija Angélica Romero Mejor cabellera Pelicar Miss Santa Cruz Fabiana Hurtado ¡Gracias! 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 Ya volvemos con Miss Bolivia Volvemos con la transmisión del Miss Bolivia en sus bodas de rubí a través de la red 1 de Bolivia Y es el momento de hablar del Miss Bolivia Mundo de Cirena Claro que sí, este año Promociones Gloria estará entregando esta corona Que es tan anhelada por aquellas mujeres que se prestan, que buscan el poder ayudar a los más necesitados Esta corona, la del Miss Mundo, precisamente busca mujeres con esa belleza integral Esas virtudes y esa necesidad que tiene de poder servir a los más necesitados Y es por eso que hoy se ha preparado un video muy especial con estos proyectos Con los resúmenes de estos proyectos, veámoslo por favor adelante Control Central Decidí hacer un proyecto de concientización del cuidado del corazón Con clases interactivas y actividades que fomenten y enseñen a nuestros niños La institución alberga a 107 niños en calidad de abandono, que necesitan de cuidados especiales Mi proyecto social es concientizar, convivir y brindar ayuda para prevenir las enfermedades de transmisión sexual Sobre todo el virus del VIH-CN El bullying es algo malo que no debe estar Quiero concientizar el daño que se hace al abandonar y maltratar a un ser vivo Que mi proyecto tiene como visión lograr espacios reales para que las mujeres tapietes puedan capacitarse El costo infantil va incrementando en un 50% El objetivo principal de todo este proyecto es poder disminuir los altos índices de embarazo Porque las mujeres indígenas merecen ser escuchadas, tomadas en cuenta Y sobre todo ocupar cargos de representación y toma de decisiones La riqueza de nuestro país merece ser cuidada El grooming es un término que se utiliza para hacer referencia a todas las conductas o acciones que realiza un adulto Para ganarse la confianza de un menor de edad con el objetivo de obtener beneficios sexuales Mi padre me enseñó la importancia de ayudar a personas que no tienen las mismas oportunidades Las 75 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sufrido de violencia por causa de su pareja El abandono de niños y niñas y adolescentes es un problema que aqueja a nuestra sociedad Separando vestidos, desechándolos en el lugar correcto y tomando un compromiso consciente de no contaminarlos Primero limpiaremos el sector de intervención ¿Qué busca somos hermanas? Busca la unión en base a la solidaridad, al amor y al respeto entre nosotras las mujeres Muere una mujer cada día No es solo su lucha, es también la nuestra Muchas felicidades a todas las candidatas por realizar una actividad social dentro de sus reinados La belleza tiene un propósito en el Miss Bolivia Mundo 2019 Llegó el momento de poder disfrutar de lo más elegante de esta noche, Carlitos Cada una de ellas estará desfilando trajes confeccionados por nuestros diseñadores Presentamos entonces el cuadro de trajes de gala Mineralarbeiten El jabón de trajes conc之 dive Miss Benny Luce un traje confeccionado por Galo Sánchez Luce un traje confeccionado por Galo Sánchez Luce un traje confeccionado por Galo Sánchez Miss Cochabamba Luce un traje confeccionado por Galo Sánchez Luce un traje confeccionado por Galo Sánchez Señorita Cochabamba, luciendo un traje de Eduardo Rivera. Miss Chukisaka, con este diseño de Eduardo Rivera. Señorita Chukisaka, luciendo un traje de Eduardo Rivera. Miss Iñimani, con un diseño de Ernesto Barahona. Miss La Paz, luciendo un traje de Ernesto Barahona. Señorita La Paz, con un diseño de Ernesto Barahona. Miss Litoral, luciendo un vestido de Galo Sánchez. Señorita Litoral, con este diseño de Kenny Gutiérrez. Miss Oruro, luciendo un vestido de Rommel Rojas. Señorita Oruro, con este diseño de Rommel Rojas. Miss Pando, luciendo un vestido de Rodolfo Pinto. Miss Pando, luciendo un vestido de Rodolfo Pinto. Señorita Pando, luciendo un vestido de Galo Sánchez. Señorita Pando, luciendo un vestido de Galo Sánchez. Miss Pando, luciendo un vestido de Ernesto Barahona. Miss Perla de Lacre, luciendo un vestido de Ernesto Barahona. Miss Potosí. con este vestido de Juan Carlos Paz. Señorita Potosí, luciendo un vestido de Sonia Avilés. Mi Santa Cruz con un diseño de Eduardo Rivera. Señorita Santa Cruz, luciendo un diseño de Kenny Gutiérrez. Mi Santa Rica con un diseño de Eduardo Rivera. Señorita Tarika. Luciendo un diseño de Tony Ward. Luciendo un diseño de Fernando Rivera. Y qué diseños y qué vestidos que hemos podido apreciar y lo más importante es que han sido confeccionados y diseñados por talento 100% boliviano. Pero claro que sí, en unos minutos más volvemos con la elección del Miss Bolivia 2019. Ya volvemos con Miss Bolivia. Estamos de vuelta con Miss Bolivia. Estamos de vuelta con la nueva Miss Bolivia Mundo. Pero antes, vamos a mostrarles un video muy especial en el cual la presidenta del Miss Mundo, la señora Julia Morley, le envía unas palabras a todo Bolivia y especialmente a la señora Gloria de Limpias. Veamos este video. Adelante, por favor. Emotions Gloria, Mrs. Gloria de Limpias. We have been friends for more than 40 years and you've organized Miss Bolivia World for more than 14 years, empowering women in Bolivia to use their talents and support via disadvantaged. Thank you for your efforts. Miss Bolivia is now an important part of Bolivia culture. I want to sincerely thank you, Gloria, and congratulate you on all the fantastic work that you do. I want to wish you a happy anniversary, but I want to tell you that I remember my visit, especially to your beautiful country. Actually, it was in the early 80s, 81. It was so wonderful and we enjoyed very much your humanitarian efforts then with the nuns, working hard with the children. And I never forgot it. I also recommend that everyone should look at the wonderful work your particular Miss Bolivia did for the prisons. My goodness, you've done so many wonderful things. I can't wait to come back to Bolivia. I wish you all in Bolivia the very best of luck in this world. You're going to love it. What a beautiful message that we received from the President of the Miss Mundo, the Ms. Julia Morley. With so much love for the Ms. Gloria de Limpias and everything that she does here in Promociones Gloria. A spectacular surprise, with this great celebration. But we continue with the election to meet the new Miss Bolivia Mundo. For which we invite all the candidates to the stage, please. We receive a great applause from all the public. Because we want to make a special award for a very special award. In this moment, we are giving the band the Mr. Bolivia Mundo Christian Teran. And the Mr. Supra National Bolivia Wilber Suarez. Porque las candidatas han premiado a la Miss Amistad y Simpatía con una votación secreta que realizaron ellas mismas. Y la ganadora de esta banda de Miss Amistad y Simpatía es... ¡Miss Potosí, Pamela René Caviades! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a Miss Potosí que ellas reciben, es cierto, esta banda de Miss Amistad y Simpatía! ¡Sus compañeras la han elegido como la mejor amiga del certamen durante los días que ellas han estado conviviendo reunidas en cada una de las actividades previas a esta noche! El Miss Mundo es un concurso que busca una mujer integral que no solamente sea bella físicamente, sino que tenga un buen corazón. Y todas las candidatas han estado realizando estos proyectos especiales para cada uno de sus departamentos. Y Promociones Gloria ha decidido premiar al mejor proyecto de belleza con propósito. El mejor proyecto de belleza con propósito es... Miss Chukisaka, Valentina Pérez. ¡Muchísimas felicidades, Valentina! Pero ahora nos vamos directo con las finalistas que cumplen con todos los requisitos de la organización del Miss Mundo. Y vamos a llamar en este momento a la segunda finalista del Miss Bolivia Mundo. Ella es... ¡Señorita Cochabamba, Rachel Torres! Y ahora vamos a conocer a la primera finalista del Miss Bolivia Mundo. Ella es... Miss Litoral Fabiana Ayaviri Muy bien. Y ahora sí, a continuación, vamos a conocer a la virreina del Miss Bolivia Mundo. Ella es... Miss Chucky Saka, Valentina Pérez. El jurado, sin duda alguna, ha tenido una difícil labor al elegir a las representantes y elegir además a una candidata que cumpla con todo el perfil de este certamen tan importante, el Miss Mundo, con cada uno de los requerimientos que además tiene el mismo. Ahora vamos a conocer quién es la nueva Miss Bolivia Mundo, quien nos estará representando y que representará al país en el Miss Mundo, en esta nueva versión. La nueva Miss Bolivia Mundo es... Señorita Santa Cruz Isiar Díaz. Muchas felicidades a la ganadora del Miss Bolivia Mundo. Este es un concurso de muchas exigencias y ya tenemos a la ganadora. Ella estará representándonos en el Miss Mundo 2019, debe decir eso. Con la coronación de la nueva Miss Bolivia Mundo 2019, quien está siendo coronada ahora por Carla Morón, reina de belleza, Miss Bolivia Mundo, que también nos representó, no es cierto, en el 1995 y quedó entre las finalistas de este concurso tan importante. Ella se encarga de hacer la entrega de la banda y corona a la señorita Santa Isiar Díaz. Y con la coronación de esta nueva Miss Bolivia Mundo 2019, nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero luego continuamos y les recomiendo que no se muevan, porque viene la segunda parte del evento. Así que pausa y ya venimos con más. Con el Miss Bolivia 2019 y queremos explicarles que todas las candidatas vuelven nuevamente a competencia, a excepción de la recientemente coronada como Miss Bolivia Mundo, que recayó sobre la señorita Santa Cruz Isiar Díaz. Así es, deciré, hay una ansiedad tremenda ahora, porque a continuación nos toca conocer ya a las finalistas, a las semifinalistas del Miss Bolivia Universo, pero vemos el arduo trabajo que está haciendo el jurado, porque son 22 hermosas candidatas y la verdad que es muy, pero muy difícil, pero bueno, enseguida nos pasarán el resultado final. Claro que sí, aún estamos viendo, no es cierto, el trabajo que está realizando nuestra notaria, que está verificando que todo se haga con total transparencia. El jurado ha estado deliberando acerca de su decisión. Este va a ser el momento donde recibamos los datos acerca de las semifinalistas, para luego ingresar a la ronda de preguntas, que es justamente el momento tuyo, Carlos, que te corresponde. Sí, exactamente, y recordemos que una de las semifinalistas es la ganadora de la votación a través de nuestra página de Facebook de Promociones Gloria, www.facebook.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Así que atención, nos están por entregar los resultados, ahí vemos a la notaria de fe pública ya con el resultado final, Melisa está esperando los resultados también Ahí vemos a todos firmando Esto tiene que ser un documento legal Y obviamente con una notaria de fe pública Dando fe de que estos resultados son los correctos Ha aumentado la atención en el salón Y de seguro con cada una de las candidatas Al verme, ¿cierto? Al jurado deliberar Aún, ¿cierto? Continúan dando su apreciación Y el puntaje que tienen además De cada una de ellas Para poder conocer cuáles son las semifinalistas Y de seguro que en casa De las familias que nos están viendo A través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia Están viviendo esta misma ansiedad Esta misma tensión De saber cuál será el resultado Porque también las familias bolivianas Tienen a su favorita Y esperan verlas en este cuadro Y es importante decir Destacar el apoyo De todos los departamentos Que se dan cita en esta noche Tan importante en el Salón Siriano De la Expo Cruz Ahí tenemos a la gente de Choquisaca Que se ha venido específicamente Tenemos los resultados Tenemos los resultados Ya los tenemos Ahora sí, Carlos Muchas gracias Nos entregan justamente Ya verificados por nuestra notaria Atención a todo el público Que nos acompaña aquí en el salón Y a toda la gente que está en casa Ya tenemos El nombre de las semifinalistas Vamos a comenzar Con la ganadora Semifinalista del Miss Bolivia Universo Que ganó por mayoría de votos En el Facebook y en el Instagram De Promociones Gloria Y ella es Señorita Tarija Camile Crespo Ella recibió bastante apoyo A través de las redes sociales La página de Promociones Gloria Estuvo habilitada Para que el público Pueda votar su favorita Y ella ingresa ahora Al cuadro de semifinalistas Gracias a esta votación Es una de las ocho semifinalistas Del certamen Pero vamos a continuar Deciré La siguiente semifinalista Claro que sí Vamos a conocer A la siguiente semifinalista Ella es Miss Santa Cruz Fabiana Hurtado La ansiedad que se siente En este escenario Porque es un momento Muy importante Y todas quieren escuchar Su nombre Pero el que vamos a escuchar A continuación De la siguiente semifinalista Del Miss Bolivia Universo Es Miss Cochabamba Carolina Paz Vamos a continuar Y conocemos en este momento Quien tiene un espacio También dentro de este cuadro De semifinalistas Y ella es Miss Chukisaka Valentina Pérez Y atención Porque es el momento De conocer a la siguiente afortunada La siguiente semifinalista En este Miss Bolivia Ella es Miss Tarija Angélica Romero Solo tres espacios quedan Para nuestras candidatas En el cuadro De semifinalistas Pero hay este espacio Reservado para Señorita Litoral Fernanda Castedo Y atención Porque ha llegado El momento de conocer A la siguiente Quedan solamente dos espacios Y el siguiente espacio Le corresponde A Manahí Colque Señorita La Paz Llegó el momento De cerrar Este cuadro De semifinalistas Aumenta la ansiedad De nuestras candidatas Y nos preparamos Ya para conocer La última Semifinalista Es Señorita Pando Neida Chukimia Queremos agradecer A el resto De las candidatas Acá Una de estas hermosas Mujeres Que han hecho Una espectacular Representación Y representación Además de su departamento Gracias Por habernos acompañado Ya tenemos A las semifinalistas Del Miss Bolivia Universo Y queremos conversar Un poco Con cada una De ellas Es por eso Que yo voy a invitarlas Una por una Y van Van a elegir Ellas Una pregunta Que yo les haré A continuación Vamos a comenzar Entonces Con señorita Pando Adelante Por favor Elija usted Una pregunta Cualquiera Muy bien Hasta hoy En Bolivia Ha crecido Desfavorablemente La suma De feminicidio De violencia Contra la mujer ¿Qué harías Para frenar Este hecho? Buenas noches Bolivia Buenas noches A todos Los ciudadanos Yo Creo Que Lo miraría Desde la óptica De la política ¿Por qué? Porque tenemos Que formar Lazos Dentro De las instituciones Públicas Para poder Frenar Este hecho ¿Verdad? Sí Así proteger Tener más Incentivo En lo que se refiere A las políticas Públicas Para frenar Este hecho Para poder Concienciar A las personas Desde pequeños También transversar A la educación ¿Verdad? Entonces Si metemos Desde la educación Desde el principio Desde los niños Educándolos A respetar A las mujeres A respetar A todos los demás Y vernos Como iguales Podremos En un futuro Poder Bajar Los índices De feminicidio ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Por favor Adelante Por favor Entonces Con Señorita La Paz Voy a ir Con las siguientes Agarre una Cualquiera Ahí está ¿Cuál es La lección Que aprendiste Cuando eras Niña Y que aún Afecta en tu vida? Muy buenas noches Bueno La lección Que aprendí De niña Es que Hoy en día Necesitamos Tener mucha seguridad Para afrontar Nuestros problemas Tener mucha seguridad Para seguir adelante Y superar Nuestros miedos Y yo aprendí A tener seguridad Y estar aquí Hoy parada Para mostrarles A todos Que puedo enfrentar Uno de mis más Grandes miedos Que era hablar En público Y ahora puedo estar aquí Frente a toda Bolivia Y diciéndoles Que se atrevan A hacer algo Porque si no No pueden lograr nada Y este mundo Es para venir Y hacer un cambio Gracias Muchas gracias Continuamos Por favor Con señorita Litoral Me viene lista Una pregunta Ok ¿Qué consideras Que es lo mejor De vos? ¿Qué consideras Que es lo peor De vos? Muy buenas noches Bolivia Buenas noches Al distinguido jurado Acerca de lo peor De mi Yo diría Que me cuesta Un poco Como habrán notado Controlar mis nervios Estoy trabajando En ello Pero Lo mejor de mí Es que soy Una persona Perseverante Cuando me trazo Una meta No descanso Hasta alcanzarla Y prueba de eso Es que estoy aquí Esta noche Frente a ustedes Hablando en un micrófono Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Por favor Mi carija Adelante Muy bien La pregunta Para vos Describime ¿Cómo sería El mundo perfecto Para vos En tu vida? Muy buenas noches El mundo perfecto Para mí Sería A personas Con valores Y principios Con educación Y con respeto Al prójimo Y respeto A la naturaleza Gracias Muchas gracias Continuamos con Mis Chukisaka Por favor Una de estas Muy bien La pregunta Dice así ¿Cuál es La corona Que deseas ganar Y por qué crees Que mereces Ganar esa corona? Buenas noches Jurado Buenas noches Bolivia Yo quiero ganar La máxima corona Por un motivo Porque soy una persona Que se ha esforzado Una persona valiente Que se ha forjado El camino Para llegar aquí Dejando de lado El prejuicio De la sociedad Dejando de limitarme A mí misma Por eso es que Yo quiero ganar La máxima corona Para poder ir Al extranjero Y ser imagen De la unión Entre nosotras Las mujeres bolivianas Mostrar nuestro progreso Mostrar nuestro desarrollo Empezar por nuestro país Y luego con el exterior Gracias Muchas gracias a vos Por favor Misto Chabamba Elija una pregunta Bien La pregunta dice así Hoy en día La mujer ha tomado Un papel muy importante En el mundo ¿Usted cree Que si el mundo Estuviera gobernado Por las mujeres Sería mejor? Sería peor? Sería igual? ¿Y por qué? Muy buenas noches Jurado Muy buenas noches Público presente Muy buenas noches Bolivia Yo creo Que la igualdad Del género Y la equidad Del género Es un equilibrio Por lo cual No considero Que si el mundo Estaría gobernado Por hombres O por mujeres Sería mejor Tenemos que llegar A un equilibrio Equidad Respeto Y tolerancia Gracias Muchísimas gracias Por favor Señorita Taliz Adelante De las de arriba Una Muy bien Si tuvieras que ponerle Un título A la historia De tu vida ¿Qué título Le pondrías Y por qué? Muy buenas noches Bueno El título Que yo le pondría A mi vida Yo creo que sería Algo relacionado Con ser valiente Porque yo en mi vida He pasado Cuando era muy pequeña Algo que es El bullying Que se trata mucho Y creo que Estar aquí parada Es cumplir Uno de mis sueños Demostrar a los demás Que si se puede Gracias Muchas gracias Bueno Te queda La última pregunta Que es muy sencilla De responder Porque supongo La sabes de memoria La pregunta dice ¿Quién eres? Y que por favor Te describas Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno Yo soy Fabiana Hurtado Y yo vine aquí A transmitir Mi esencia A mostrar En el exterior Que en Bolivia Tenemos Mucha cultura Por rescatar Yo soy una mujer Yo soy una mujer valiente Porque a pesar De todas las adversidades Que pasé En mi vida Tuve una niñez Muy difícil Y hoy Me di cuenta De que no me limito Yo sigo Yo sigo adelante Lucho por mis sueños Hoy Soy la mujer Más feliz del mundo Porque tengo A mi familia Aquí Mi madre Se fue Cuando yo era Muy pequeña A España Yo no crecí Con mi madre Pero Dios Me dio la bendición De tener A mis abuelitos Que son lo que más amo En esta vida Ellos Son Por quien yo Estoy aquí Parado Frente a ustedes Venciendo mis miedos Saliendo adelante Demostrando Quien soy yo En realidad Gracias Muchas gracias Muchas gracias A todas las candidatas Por compartirnos Un poquito De sus historias Y responder Las preguntas Que han sido preparadas Por Promociones Gloria Pero el talento boliviano Es muy importante Y queremos resubir A un grupo Muy reconocido Que hará el lanzamiento De su canción En este gran escenario Se trata del grupo Oxígeno Fuerte el aplauso Para ellos La sangre musical No se detiene Hay muchas razones Para estar aquí A tu lado Quiero darte Alegrías Y que olvides El pasado Pon tu mente En blanco No hay mal Que cien años Dure Tampoco existe Una pena Que un buen baile No te cure Mójate en la lluvia Que te limpie Las heridas Hagamos No se caso al viento Vamos a vivir la vida Si te tomo la mano Déjate llevar Solo cierra los ojos Déjate llevar Con ganas y sentimiento Vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo Si te tomo la mano Déjate llevar Solo cierra los ojos Déjate llevar Con ganas y sentimiento Vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo Una y otra vez Te digo un secreto Pa' dejar todo ese llanto Lo planeas y disfrutas Con trompetas y con canto Mójate en la lluvia Que te limpie las heridas Hagamos No se caso al viento Vamos a vivir la vida Si te tomo la mano Déjate llevar Solo cierra los ojos Déjate llevar Con ganas y sentimiento Vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo Una y otra vez Si te tomo la mano Déjate llevar Solo cierra los ojos Déjate llevar Con ganas y sentimiento Vamos a vivir el momento Y bailarás conmigo Una y otra vez La y la 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 Déjate llevar Déjate que, déjate que, déjate llevar Una y otra vez, una y otra vez Déjate llevar Si te tomo la mano, déjate llevar Dailar, bailar Los ojos y raros, déjate llevar Si te tomo la mano, déjate llevar Bienvenidos a la comodidad y a la elegancia de un salón 5 estrellas Salón Gloria Todo un mundo de belleza Estamos desde el salón Sirio No de la Feria Exposición Transmitiendo por la Red 1 de Bolivia El certamen más importante del país Miss Bolivia 2019 Ya están nuestras 8 semifinalistas en el escenario Pero antes de continuar Tenemos un mensaje desde Polonia Del presidente del Miss Supranacional Gerard Y de la actual Miss Supranacional Miremos este video, por favor, adelante Gracias, por favor, adelante On behalf of myself And my entire team I would like to congratulate Gloria On the 14th anniversary Of the Miss Bolivia Pet We wish you many more years of success Keep up the great work you are doing Sending you a lot of love And best wishes from our Supranacional To our family I hope to see your final days this year In Poland I wish you all the best Healthy And keep in touch Gloria Hola a todos Soy Valeria Vázquez Miss Supranacional 2018 Y envío este mensaje Para darles felicitaciones A la organización de Miss Bolivia Y a su presidente Gloria Suárez En su 40 aniversario Estamos sumamente felices De celebrar con ustedes Les deseamos muchos más años de éxito Y que mejor que sean parte De nuestra Supra Family Besos y abrazos para todos ustedes Muchísimas gracias a Gerard Por ese hermoso mensaje Además a la actual Miss Supranacional Con esas palabras, ¿no es cierto? Que también acompaña Lo que estamos viviendo en esta noche Y así mismo queremos presentarles A nuestras representantes De este concurso tan importante Por favor, damos la bienvenida A la hermosa veniana María Elena Antelo Quien nos estará representando En Polonia este año Bienvenida María Elena En esta noche Sabemos de que harás Una excelente representación De nuestro país en Polonia En el concurso Miss Supranacional No dudamos de eso Gracias María Elena Por habernos acompañado en esta noche Y muchísimas felicidades Sabemos de que harás Un excelente trabajo en Polonia Y ya mismo Conozcamos a nuestras Calificadoras de la noche Yo miro de reojo Y estoy viendo Cuánto tiempo va a demorar El jurado en pasarnos El resultado final Ya vemos a nuestra jefa De piso ahí Metiendo un poquito de presión Para poder tener Ese documento Con esa Con esa certificación De nuestra notaria De fe pública Además de la información Tan valiosa No es cierto Que porta Nuestro jurado calificador Ha sido difícil La tarea Que se les ha encomendado Con tantas hermosas mujeres Siguen deliberando Acerca de Esta decisión Y creo que ya tenemos Carlos Ya tenemos los resultados Ahí viene nuestra encargada Lista para poder Dar a conocer A todo el país Quienes son Las ganadoras De este Miss Supranial Universo 2019 ¿Estamos listos? Sí, deciré Estamos listos Para nombrar Y conocer A nuestra Quinta finalista Del Miss Bolivia Universo Y ella es Señorita Tarija Camila Crespo Le damos un fuerte aplauso A la quinta finalista Y le hace La entrega de la banda Karen Quispe Miss Bolivia Tierra Llegó el momento De conocer A la cuarta finalista De el Miss Bolivia Universo 2019 Y ella es Señorita La Paz Madaí Colque Muchas felicidades A Madaí Excelente participación En esta noche Recibe la banda De cuarta finalista Y es el momento De conocer A la tercer finalista Y ella es Señorita Pando Neida Chukimia Excelente participación Estamos listos ya Para poder conocer A la segunda finalista Del Miss Bolivia Universo Y ella es Señorita Litoral Fernanda Castelo Y conocemos a continuación A la primer finalista En este Miss Bolivia Universo 2019 Y ella es Miss Tarija Angélica Romero Nuevamente recibimos A Karen Kispe Miss Bolivia Tierra Quien entrega La banda A nuestra primer finalista Y ya estamos A punto de conocer A quien nos representará En el Miss Universo 2019 Pero queremos contarles Que la presidenta Del Miss Universo Y la Miss Universo Actual Nos enviaron Un mensaje Así que veámoslo Por favor Feliz Aniversario Gloria I am so sorry I am so sorry I cannot be there In person to celebrate But I wish you all the best For the 2019 Miss Bolivia Universe pageant I have no doubt It will be so magical And it will be amazing Celebration Sending you all our love Que emocionante Poder recibir Estas palabras No lo puedo creer Carlitos El tener un mensaje De la misma presidenta Del Miss Universo Paula Sugar Y además La actual Miss Universo A la bellísima Catriona Gray Ahí también Acoplándose A las felicitaciones De promociones Gloria por su aniversario Y esperando Además Conocer A la Miss Bolivia Quien estará No es cierto Presente En el Miss Universo Pero bueno Sigamos Porque hay mucha ansiedad Y a continuación Vamos a conocer Vamos a dar a conocer Carlitos A la Miss Bolivia Grand 2019 Ella es Miss Cochabamba Carolina Paz Entrega Banda y Corona Elena Romero Miss Grand 2018 Ella nos representará En el certamen Miss Grand Muy bien Felicitamos una vez más A la nueva Miss Bolivia Grand 2019 Y vamos a llamar A estas dos mujeres hermosas Las máximas respondentes No es cierto De la belleza boliviana Atención Bolivia Ha llegado el momento Tenemos que decirles Que la Miss Bolivia Internacional 2019 Es Es Miss Chukisaka Valentina Pérez Y por lo tanto La nueva Miss Bolivia Universo Es Fabiana Hurtado Miss Santa Cruz Muchísimas felicidades A Santa Cruz A través de Fabiana Hurtado Se lleva la corona máxima Del concurso Miss Bolivia Ella nos estará representando En el Miss Universo En esta nueva versión Recibimos a María Luisa Rendón Quien se encarga de hacer No es cierto La entrega de la banda Y corona A nuestra actual representante La primera Miss Bolivia Elegida por Promociones Gloria Es quien se encarga De hacer entrega De la banda y corona Para la Miss Bolivia Universo Bolivia ya tiene sus reinas Miss Bolivia Universo Miss Mundo Y internacional Miss Supranational Y Grand A nombre de Promociones Gloria Agradecemos a todos los medios De comunicación Por la cobertura brindada En cada una de las actividades Muchísimas gracias Por su preferencia Gracias Bolivia Gracias a todo el público Que nos estuvo acompañando Una vez más Felicidades A nuestras hermosas representantes Que tengan muy buenas noches Nuestras Misses harán Un encuentro especial De elegancia y sencillez Desfilando esta noche Harán suspirar A todos por igual Miss Bolivia Miss Bolivia Es belleza y amistad Miss Bolivia Miss Bolivia Magia de mujer Miss Bolivia Miss Bolivia Es belleza y amistad Miss Bolivia Miss Bolivia Magia de mujer Red 1 Red 1 Y Promociones Gloria Presentaron Miss Bolivia 2019